La celebración ayer de Santa Bárbara, patrona de los mineros, estuvo marcada por el fallecimiento el viernes del andorrano Luis Polo Polo a los 55 años, mientras trabajaba en la Central Térmica de Andorra. Muy triste, tendría que ser un día de celebración nuestra patrona Santa Bárbara, pero la verdad que estamos todo el mundo muy abatidos, muy apesadumbrados y la gente todavía no se lo llega a creer lo que ha sucedido. La conmoción se trasladó también al Parque Minero Minas, de la localidad que acogió los actos principales de la patrona de los mineros. Se guardó un minuto de silencio y a lo largo de la jornada se homenajeó también al minero más mayor de la comarca, Manuel Pastor Turón, de 96 años, que se mostró muy emocionado y recordó a sus compañeros y amigos. Pues me alegro mucho, emocionado sí, se emociona, aunque te emocionas de cualquier cosa, pero no es la primera vez que represento a todos los mineros de aquí ya. Que una cosa, eran todos excompañeros, son ahora yo, y ahora son todos amigos, amigos de verdad. Los danzantes de Santa Bárbara bailaron al son de los dulzaineros de la Martingala, se ofrecieron flores a la patrona y se encendió un simulador de la central que recuperaron los voluntarios de la Asociación Pozo de San Juan.